La Argentina es uno de los ocho países del mundo que más impuestos se pierde de recaudar por los abusos y maniobras que se canalizan a través del mundo offshore. Nosotros tuvimos acceso irrestricto a 12 millones de documentos que hablaban tanto de Macri, como decías vos, como de empresarios vinculados al gobierno anterior. Hay otras formas para reducir el déficit fiscal diferentes al ajuste. Por ejemplo, persiguiendo a las grandes empresas para que paguen los impuestos que corresponden. Lo que se ve en Argent Papers, lo que se ve en la filtración Panama Papers, es que el uso de empresas constituidas en estos lugares es la regla a la hora de organizar los negocios a escala planetaria. No es el déficit fiscal, no es la corrupción. La fuga de capitales y los abusos y la falta de dólares en la Argentina está en la base de las crisis de los últimos 40 años. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase, difundirla en las redes sociales. Hoy les prometo, o los comprometo, o los invito mejor, a una clase muy especial sobre algo que nos va a costar mucho entender, pero que calculo yo que con nuestro invitado vamos a poder resolver ese problema, que son las finanzas internacionales y cómo operan sobre nuestras vidas también. El libro se llama Argent Papers. Los autores son Santiago O'Donnell y el autor es también Tomás Luquín. ¿Cómo estás, Carlos? Luquín. Luquín. No está el acento acá, pero debe decirse Luquín. Exactamente. Bueno, Tomás, ¿de qué va este libro? Porque para mí, que lo he leído ya, me va a costar mucho decirle a los espectadores, miren, es muy complejo, pero es muy interesante, debería leerse, y aún así me costaría decirles de qué se trata exactamente. Este es un libro que cuenta la historia de cómo hoy se organizan los negocios a escala mundial. Y la cuenta desde una mega filtración de información financiera, como vos decías al principio, que puede parecer complejo, pero que te da las herramientas para entender cómo se va, se fuga, cómo se oculta, cómo se lava dinero en la Argentina, y lo que hicimos con Santiago O'Donnell es recurrir a la base de datos de los Panama Papers a 12,5 millones de documentos, algo así como... Bueno, ahí vamos a ir por partes porque si no se vuelve complejo como el libro. Y buscamos eso todos los argentinos que había ahí. Está bien, pero Panama Papers. Bien, primera pregunta. Primera pregunta, Panama Papers, ¿qué quiere decir? Los Panama Papers son la filtración de información financiera más grande de la historia. Son algo así, como te decía, 12 millones de documentos que equivalen a 2,6 terabytes de información y para el público más adulto que esté mirando, una biblioteca con 39.000 libros. Algo así como una biblioteca con 39.000 libros. O sea, esa biblioteca oculta de 39.000 libros que contiene todos los documentos, contratos, nombres de sociedades, nombres de personas que usaron esos instrumentos para evadir o para hacer negocios offshore, fuera de costa, quiere decir, ¿no? Es decir, fuera de sus propios países, en paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? A ver, lo que tenemos ahí son todos estos documentos que se les robó, que fueron hackeados a uno de los proveedores más importantes que existen de estos servicios. Lo que hace Mossack Fonseca, que es la empresa a la que le robaron los 12 millones de documentos con los que trabajamos con Santiago O'Donnell, era diseñar los vehículos necesarios para navegar el mundo offshore. Bueno, otra vez, otra pausa, para ver, porque estamos hablando de navegar el mundo offshore. Exactamente. Hay un estudio de abogados en Panamá, por eso se llama Panamá Papers, que es Mossack y Fonseca, que son tipos que arman sociedades para que alguien de cualquier otro lado se las compre, le pague por esas sociedades. Esas sociedades están radicadas en Panamá. O en otros lugares. O en otros lugares donde los empresarios que compran esas sociedades después no pagan impuestos. De mínima no pagan impuestos. No pagan impuestos en sus propios países. Sí, claro. Son vehículos que empresarios argentinos, uruguayos, italianos, franceses, alemanes, suizos, compran, adquieren para canalizar sus negocios alrededor del mundo. Para canalizar las ganancias de sus negocios argentinos, para comprarse un departamento en Punta del Este, para comprarse un barco que tienen en Miami, para comprarse un departamento en Miami. Y no pagar los impuestos. Y no solamente no pagar los impuestos. De mínima no pagan los impuestos o minimizan significativamente el impuesto que deberían pagar acá. El impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y demás. De mínima eso. En la mayoría de los casos lo que vemos son ganancias no declaradas de esos negocios locales que se terminan canalizando y escondiendo del fisco y de las autoridades a través de estos instrumentos en Suiza, en Estados Unidos, en Uruguay y en toda la red global de servicios financieros offshore. Nosotros no abandonamos la idea de paraísos fiscales. Preferimos hablar de guaridas fiscales porque da una mejor idea. Porque existe, como me parece, o lo que vimos con Santiago Donald durante nuestra investigación, que lo que hay es una idea errónea del mundo offshore o de los paraísos fiscales. Se piensa que quienes usan las guaridas fiscales o los paraísos fiscales son algunos narcotraficantes, líderes despóticos africanos, corruptos, para la trata de armas. Y si bien es cierto que eso existe y eso se canaliza a través del mundo offshore, lo que se ve en Argent Papers, lo que se ve en la filtración Panama Papers, es que el uso de empresas constituidas en estos lugares es la regla a la hora de organizar los negocios a escala planetaria. Las principales empresas, las que vestimos, las que usamos los celulares, las que tenemos nuestros electrodomésticos en casa, usan y abusan de los beneficios que ofrece el mundo offshore, de los beneficios que ofrece esta red global de servicios financieros. Uno de los casos más importantes a escala global es el caso de la empresa Apple, que produce los iPhones y las computadoras Mac, o Nike, o la empresa Nike. Son los casos más renombrantes, más renombrados, pero hay montones de empresarios y nadie está al margen del uso de estos instrumentos. Por lo tanto, esto querría decir que para los empresarios es normal, común, y hasta te diría, lo tienen asumido, no lo ven como una ilegalidad. No, de hecho, el uso del mundo offshore es legal, pero ahí me parece que hay que hacer un pasito para atrás. La legalidad es el resultado de una relación de poder. Digamos, pensar que algo es legal por arte de magia es, por lo menos, inocente. Claro, porque ahí habría una diferencia que hacer, ¿no? Si pensamos que eran narcos los que usaban eso, ¿no? Lavadores de dinero, estamos pensando que son ilegales. Que el dinero que obtienen viene del producto de crímenes. Y cuando lo hacen los empresarios es no. Como tienen ganancias sobre las que no quieren declarar ni pagar impuestos, se las llevan a sus sociedades offshore. Lo que vos planteás, me parece, es la justificación que existe alrededor del uso de las guaridas fiscales. Lo que dice la visión que las defiende, dice, es un instrumento legal que ha sido utilizado para formas abusivas, como lo que vos decías, narcotraficantes. Pero en realidad, al ser legal, todos los empresarios pueden hacer esto de forma habitual, sencilla. De hecho, cuando uno entra a internet, y nosotros lo contamos en el libro, se ve lo sencillo que es abrir una empresa offshore para que esa empresa offshore administre una cuenta secreta en Belice. Y lo que dicen es, bueno, nosotros nos protegemos de gobiernos populistas y despóticos que nos quieren expropiar. Esa es la argumentación. Pongamos un caso, a ver, una persona común, sin nombre, tiene una... gana un dinero, tiene que pagar por ese dinero, en la Argentina un 35% de impuesto a las ganancias, más o menos es... Sus ganancias tiene que pagar el 35%. Le parece abusivo, esa es una opinión, ¿no? Le parece abusivo y dice, no, no quiero pagarlo. Y arma una sociedad, contrata una sociedad a través de estos estudios para que el dinero vaya a otro lado y él pueda acá decir, no gané tanto. Lo que dicen es, o lo que hacen es abusar de las zonas grises que hay en la legislación. Entonces, ¿saben qué? Si el dueño en los papeles de la empresa, en vez de ser el individuo, es una sociedad que está radicada, supongamos, en España, entonces, digamos, ahí se ahorran, no el 35%, pero se ahorran el 1.5% de bienes personales por las tenencias accionarias, un impuesto que existe. Lo que hacen ahí es minimizar su carga tributaria. Esos son los casos más sofisticados y para eso recurren a las principales empresas de autoría, a los estudios contables, digamos, son los que se sientan a hacerle los negocios a las grandes empresas y a las pequeñas y medianas también, digamos, que canalizan y minimizan. Y ellos lo que dicen es eludir, lo que termina siendo es una maniobra de evasión porque es ilegal lo que hacen, es abusar de las zonas grises. Ellos dicen, bueno, pero están ahí, ¿por qué no lo vamos a hacer? Bueno, los estados muchas veces dicen, no señor, usted está cometiendo un delito aquí. Pero a lo que voy es que esta es la forma en la que se organizan los negocios. Ahora, que sea así no significa que esté bien, que sea legal no significa que esté bien. La esclavitud era legal hace 100 años y eso no quiere decir que estuviera bien. Hoy la interrupción del embarazo es ilegal y eso no quiere decir que esté bien. O el consumo de marihuana para fines recreativos está penada y eso no quiere decir que esté bien ni mal. Digo, es una discusión, una relación de poder que garantiza que eso no sea así. El mundo offshore, con el poder financiero detrás, garantiza que estas maniobras abusivas sigan en pie y sigan funcionando y sean la regla, no son una excepción, no son un caso aislado de cómo se organizan los negocios. No son los narcotraficantes, son las grandes empresas. Ahora, de todos modos, como ustedes les dieron oportunidad a todas las personas que encontraron en los papeles de Panamá, encontraron que tenían empresas offshore, ustedes les dieron la oportunidad de contestar y de responder por qué tenían esa empresa. La mayoría de las respuestas, por lo menos de las que yo leí, dicen, bueno, sí, tengo una empresa y la tengo declarada acá y con lo cual parece justificarse. ¿En qué consiste eso de la tengo declarada acá? Está en mi declaración jurada. Bueno, más o menos lo que yo te decía es, ellos reconocen el uso de estas plataformas. Pero pagan, al tenerla declarada acá, pagan impuestos por esas empresas. Muchas veces lo que consiguen al tener esas plataformas es declarar la existencia del instrumento, la propiedad de ese instrumento, pero no declarar muchas veces todo lo que está guardando o administrando esa empresa en las Islas Vírgenes Británicas, esa empresa en Caimán, esa empresa en Bahamas. Entonces, puede estar declarado el instrumento, pero lo que es importante es conocer qué activos administran esos instrumentos para saber si corresponderían pagar más o menos impuestos de lo que efectivamente pagan. Y muchos nos dicen que sí, que pagaban impuestos. Eso es la palabra de ellos. Lo que digo es que la Argentina es uno de los ocho países del mundo que más impuestos se pierde de recaudar por los abusos y maniobras que se canalizan a través del mundo offshore. Es una suma equivalente al 4% del PBI. No es una estimación mía, es una estimación de la Universidad de Naciones Unidas. Argentina está en los primeros ocho países, como te decía, después de Malta, Pakistán, Chad, Camorra, países con una estructura estatal muy débil. Cuando acá se critica a la Administración Federal de Ingresos Públicos el ánimo depredador que tiene, bueno, se le escapan una suma equivalente a 21.000 millones de dólares o 390.000 millones de pesos. Claro, bueno, esos dos datitos son muy reveladores. Es decir, este es un país que está sufriendo crisis constantemente con cantidad de asalariados, de bajos recursos, subsidios para personas que no tienen empleo, digamos, todos los dramas económicos que tiene Argentina a la vez que hay, repetir por favor la cifra, que no recauda... Cuatro puntos del PBI. Prácticamente la suma... En cantidad, en cantidad, para que se... 396.000 millones de pesos al año se escapan por estas maniobras que se canalizan a través del mundo short. Es casi lo mismo que el déficit fiscal, digamos. Hay otras formas para reducir el déficit fiscal diferentes al ajuste. Por ejemplo, persiguiendo a las grandes empresas para que paguen los impuestos que corresponden. Tomás, quiero aprovecharme también de tus conocimientos como licenciado en Economía y como periodista en Página 12 para que sigamos con esta relación, ¿no? Bueno, el Estado todos los años se pierde de recaudar una fortuna. Pero esto viene ocurriendo hace muchísimos años y con todos los gobiernos que estuvieron en el poder. ¿Por qué razón la política no puede con la economía? Bueno, a veces no puede... No puede cobrarle a la... Sí, sí, a veces no puede y a veces no quiere. Pero hay que tener en cuenta esto que yo te decía al principio. El mundo short no es algo aislado, no es... Es la práctica habitual, es la regla en cómo hoy se empezaron a organizar los negocios. Y como vos decías, no es hoy, sino que viene de las últimas cuatro décadas. Y en tanto y en cuanto, el mundo short no son solamente islitas caribeñas aisladas, sino que es una red que involucra a Suiza, a Estados Unidos, a Hong Kong, digamos, a los principales centros financieros... A Londres, a los principales centros financieros. Esto no se va a acabar. Entonces no es que las maniobras abusivas van a tender a caer por la cantidad de filtraciones que hay. Al revés, digamos, las maniobras abusivas tienden a ser la práctica cada vez más común porque la ofrecen y la legitiman estos países, Estados Unidos y Suiza y la guerra. Y hay una relación de poder evidente entre el poder del dinero y el poder de la autoridad política, de la legitimidad que tiene cualquier gobierno al ser elegido mayoritariamente. Y además también, imagino yo, que parte del poder de ese dinero, de esas empresas, son las que financian a los políticos antes de llegar al poder. Bueno, de hecho, en Argent Papers nos encontramos con Santiago Donel, con aportantes a todas las campañas políticas, con empresarios identificados con todo signo político. Kirchneristas, macristas, dualdistas, menemistas... Están todos. En el mundo short, por lo menos para el caso argentino, no hay grietas. No hay existencia de grietas. Claro. Y insisto con esto. En el campo del dinero no hay grietas. Ahí todos saben, van por lo mismo. Y en el campo del dinero la regla es utilizar el mundo short. Porque ofrece secreto, porque permite ocultar maniobras que no serían prácticas que sus clientes y consumidores de los productos que ellos venden avalarían. Entonces, la opacidad del secreto, el uso de prestanombres o testaferros para ocultar la verdadera identidad de quienes usan de esto, garantiza y legitima una forma de hacer negocios que genera problemas, como decías. Entonces, al haber tanta evasión, no se construyen escuelas, hospitales, rutas, obras de infraestructura importantes y necesarias para un país. Pero además, en el caso de la Argentina, es muy importante el mundo short o las implicancias que tiene el mundo short, porque a través de estas maniobras se canaliza la fuga de capitales, que es uno de los motivos por los cuales Argentina es un país subdesarrollado hoy en día. Ahí hay alguna confusión entre las personas, entre los leos, como es mi caso, de fuga de capitales y evasión. ¿Cuál es la diferencia? A ver, la evasión es... No pagar impuestos. No pagar impuestos. O eludir, evadir una partecita de los impuestos que te corresponderían pagar subdeclarando, subfacturando, etc. Y la fuga de capitales es agarrar la masa de guita que te sobra y canalizarla de manera escondida a través de maniobras financieras que permiten este tipo de estructuras como las que diseñábamos a Fonseca a Suiza, a Miami, a Delaware, a Hong Kong, etc. Eso es la fuga, la plata que se va, los dólares que se escapan del país. Y es muy importante, porque los dólares no es solamente la libertad de poder comprar dólares si hay cepo o si no hay cepo. La fuga de capitales o los dólares que se van por la fuga son inversiones que no se hacen en Argentina. Bueno, a eso iba, suponete. Una empresa que tiene ganancias, gana dinero y se lo quiere llevar. ¿Eso es fuga de capitales? Técnicamente eso es remisión de utilidades. Ahora, si para esa remisión de utilidades, en vez de declararlas como que la sucursal argentina se la manda a su casa matriz en Francia, lo hace a través de una... Supongamos que no tiene casa matriz, que es una empresa argentina que gana dinero y que lo que quiere, con el dinero que gana, quiere comprar propiedades afuera o quiere depositarla en un banco suizo. ¿Qué te va a decir el dueño? Yo lo hago todo declarado. Toda esta plata está declarada, está formalizada. Mis casas en Punta del Este se conocen, mis barcos en Estados Unidos se conocen, mis casas en Miami también. Lo cierto es que nosotros con Santiago Donald no accedemos a la historia completa. Lo que vemos nosotros es que estos empresarios que dicen tener todo declarado, además de tener todo eso que ellos dicen declarado, compran estos vehículos que vendía Mossack Fonseca para hacer otros negocios como tener cuentas en Suiza, cómo administrar otras empresas, cómo canalizar inversiones en otros países, desarrollos inmobiliarios. Bueno, seguimos ahora con el trabajo del Ergen Papers. El estudio Mossack Fonseca son dos abogados. Y otros tienen un estudio que tiene además otros abogados y tiene toda una organización que está instalada en Panamá que les permite constituir sociedades. Exacto. Es más, tienen una persona, según leí en el libro, que aparece como prestanombres. Exacto. Varias personas. Sí, pero hay una en particular que creo que dice el libro, aparece un nombre, pero dicen 10.000 propiedades, sociedades. Claro. A ver, lo que hace Mossack Fonseca, el estudio Mossack Fonseca y lo que vemos en el libro... Porque en Panamá está permitido armar eso. Me permitís un paréntesis. La denominación que se elige para los Panama Papers es muy marquetinera y atractiva. Y es un gol que tuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación al elegir la forma en que iba a presentar esta mega filtración de información a todo el mundo. Los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá. Pero lo cierto es que esta información habla de 214.000 sociedades, de estas que vos te referías, con testaferros, para hacer maniobras abusivas alrededor del mundo. Pero la mitad, una de cada dos de esas empresas, no son panameñas. Están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Otra vez, me parece que lo que muestran las filtraciones como los Panama Papers es que el mundo offshore no es Panamá. No muestra los abusos o las facilidades que ofrece Panamá. Sino cómo hay una red global donde Panamá es un eslabón que se conecta con Islas Vírgenes Británicas, que se conecta con Caimán, con Bermudas, con Bahamas, y que termina muchas veces en Delaware, en Miami, en Nevada, estados norteamericanos, que a su vez a veces canalizan cuentas bancarias en Suiza, en Ginebra, en Zurich o donde fuera. Es una red. Claro. Es difícil a veces entenderlo y por eso está muy bien lo que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación al elegir este nombre. No iba a decir el 50% de Islas Vírgenes y un 40% de Panamá. Bueno, vamos al Consorcio S. ¿Por qué? Estas filtraciones, alguien toma esos documentos de la red del estudio Mossack Fonseca, los toma, los hackea, y se los ofrece a alguien que no se sabe quién es, que está denominado como un tal Joe... Con un nombre ficticio. John Dow. John Dow. Un nombre ficticio. Se los ofrece a un diario alemán. ¿No? Le ofrece a los periodistas alemanes. Los periodistas alemanes al ver la cantidad de información que tienen convocan a través del Consorcio Internacional de Periodistas a periodistas de todo el mundo para que cada uno se ocupe de los papeles vinculados a su país. Se construye un trabajo colaborativo. Hubo un hackeo, este hacker o alguien que administraba la base de datos empieza a mandarle información a los periodistas alemanes Friedrich y Bastian Obermeier que trabajan en el diario Süddeutsch y Zeitung de Alemania y al ver ellos la magnitud y que no era solo sobre Alemania. De hecho, los primeros documentos tienen que ver con Argentina, tienen que ver con la disputa entre Argentina y los fondos buitres, con Rusia, con la Siemens en Alemania. Entonces, dicen, bueno, está buenísima esta información, conocemos de algo, pero no va a ser. Tanta la magnitud son 39.000 libros de información financiera que mejor los compartimos y trabajemos con este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que tiene presencia, que cuenta con la colaboración de individuos, de periodistas a escala global. Y claro, si bien había historias importantes porque en los Panama Papers hay 12 presidentes, entre ellos el presidente de la Argentina. Vinculados a las historias de los... Claro, vinculados a los Panama Papers. Lo cierto es que había que abrir el juego a que cada uno buscara las cosas que había para su país. Los empresarios, los políticos, los criminales de cada país, cómo lo organizaban. Y eso fue lo que se dio. ¿Cómo entras vos en este consorcio? ¿Cómo te llega la información? El consorcio trabajó de 2015 a 2016 analizando esta base de datos. Ahí el equipo argentino o los representantes de la Argentina eran periodistas del diario La Nación, de La Señal TN, y Sandra Curzianelli de Bahía Blanca. El líder o la cabeza visible, la cara visible de esta investigación de 2015 a 2016 fue Hugo Alconadamón, periodista de La Nación. A él fue el primero de los periodistas argentinos al que el consorcio convocó para investigar. Con Santiago Adolio nosotros recién nos sumamos a esta filtración una vez que ya se publicó la base de datos. La base de datos se conoce o la filtración se conoce en abril de 2016 y nosotros con Santiago conseguimos acceso a partir de septiembre. De hecho, hablo en plural, pero el que consigue, a quien le abren el juego del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de un pedido de Hugo Alconadamón, es a Santiago Donel. Porque Santiago además ya tenía un antecedente... Con los Wikileaks. Él escribió dos libros, Polity Leaks y Argen Leaks, donde revisaba toda la base de datos de los Wikileaks. Había tenido una entrevista personal con Julian Assange. Santiago tiene contacto y tuvo varias entrevistas con Julian Assange, que es quien administró los Wikileaks. Entonces, Hugo Alconadamón, al ver que estaba siendo golpeado internamente en la empresa para la que trabaja, en el Diario de la Nación, que lo criticaban por publicar cosas del gobierno de Mauricio Macri, y externamente, que lo criticaban por supuestamente ocultar cosas del gobierno de Mauricio Macri, una vez que ya se conoció que estaba publicada gran parte de la información, abrió el juego a periodistas como Santiago Donel. En el caso de Alconadamón, no solo era la crítica porque se criticaba en parte al gobierno de Mauricio Macri, sino también por los empresarios vinculados al diario, que eran anunciantes del diario, ¿no? De hecho, la historia sobre los empresarios, que nosotros pudimos desarrollar un libro con eso, porque encontramos 135 sociedades de 74 grandes empresarios, estudios de abogados, estafadores, futbolistas y políticos argentinos, la historia esa que nosotros desarrollamos en un libro, ellos la armaron en una sola nota. No es una crítica, es que demuestra las limitaciones con las que nos encontramos permanentemente, los periodistas, frente a los dueños de nuestros medios. De hecho, una parte de los dueños del diario La Nación, los Zaguer, figuran en los Panama Papers. Y esa nota la escriben, no los periodistas que trabajaban en la investigación, sino la editorial de la empresa. La empresa dice, nosotros figuramos en los Panama Papers. ¿Y en Página 12 tuviste limitaciones o hay limitaciones de ese tipo? En Página 12, para publicar las historias sobre los empresarios, no tuvimos limitaciones. Santiago, porque él empezó a trabajar solo. Primero, él cuenta que tuvo alguna limitación para publicar historias, por ejemplo, vinculadas a un intermediario en la compra-venta de parte de Cristóbal López de los activos de Petrobras en Argentina, que no tuvo espacio para publicar eso en Página 12. Las limitaciones, las restricciones de parte de los dueños de las empresas son permanentes, existen. Incluso los periodistas de La Nación, que estuvieron un año trabajando en esta base de datos, el día que se conoce la filtración, en la edición impresa del diario La Nación, no aparece una nota escrita por ellos. Y ellos se mandaron un laburazo, estuvieron mucho tiempo sentados y recorriendo la base de datos. Ojalá nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de competir en el buen sentido y trabajar de manera colectiva desde el inicio. No lo pudimos hacer, pero por suerte pudimos ampliar significativamente la cantidad de presencias argentinas relevantes que encontramos. Porque excede a lo que La Nación publicó y a lo que Página 12 publicó. Con Santiago Dorel, en los ocho meses que nos dedicamos a recorrer la base de datos desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde para después ponernos a escribir, encontramos muchísimos más empresarios y políticos que forman parte de esta mega filtración. Tomás, entremos ya en casos concretos porque la tapa del libro tiene una cantidad de nombres que me imagino yo que para electores lo que primero le atrae, lo que primero va a haber desde el presidente Macri a, no sé, empresas, nombres de empresas muy conocidas, políticos, aparte de la oposición, también muy conocidos. Tenemos de todo en el libro. La pregunta es al revés, decime quién no está, porque están todos. Y si no estuvieron en esta filtración, van a estar en la próxima o en la próxima. Claro, hay también otra filtración posterior que son los paraíses, Pepe. ¿Por qué se denominan así? Paraísos, papeles de los paraísos. Los paraísos, sí. Pero sigue saliendo de la misma fuente. No, es de otra fuente. Una empresa se llama Appleby y hay otras empresas también que también fueron hackeadas. y a partir, como estás, en Bermuda y parece evidentemente un paraísos. Y en el libro aparecen, uno empieza por los Panama Papers, pero en el libro aparecen también los... La hermana menor. Los papeles de Bahamas. Exactamente. Hay muchas filtraciones. Esto, cuando yo decía que hay una disputa de poder al interior del mundo offshore por ver quién se queda con la tajada del negocio... Un dato que no contamos hasta ahora es que el consorcio de periodistas que participa de estas investigaciones, de la lectura de estos documentos y de la publicación, ¿está financiado por quién? Porque es un consorcio que tiene sede en Estados Unidos. Uno de los financiistas es Open Society Foundation, que tiene a George Soros entre sus escenas. Digo, para entendernos mejor, George Soros, que además tiene una empresa offshore... Por lo menos una empresa offshore vinculada a empresarios argentinos de la construcción, con quienes trabajó, los Elstein, Middling, son empresarios con los que él trabajó cuando estuvo acá en Argentina desarrollando negocios inmobiliarios y tiene empresas ahí que contamos con Santiago. Y él financia al consorcio de periodistas que investiga esto. Bueno, una fundación de él... Pero, ¿cómo se entiende eso? Así, como vos lo decís. ¿Y hay sospechas sobre ese consorcio de periodistas que si puede tener intereses para revelar algún tipo de documentos, sí y otros no? ¿Cómo se financian además de esa fundación? ¿Qué otros recursos tienen para poder...? Porque hay que estar mucho tiempo sosteniendo a muchos periodistas en todo el mundo para que investiguen. A ver, el consorcio no le paga a los periodistas. No, le pagan sus propios medios. El empleador y ellos eligen con quién trabajar. Ni los criterios, ni las prácticas con las cuales ellos administran la información se conocen. Me refiero, ni los criterios de elección de qué periodistas son los que elige el consorcio para trabajar, ni cómo administran esa información, se conoce. Lo cierto es que nosotros tuvimos acceso irrestricto a 12 millones de documentos que hablaban tanto de Macri, como decías vos, como de empresarios vinculados al gobierno anterior, o como los principales empresarios de la Argentina. Cuando se reveló esto, que fue un escándalo, el presidente, las personas vinculadas en general, tuvieron casi una respuesta común, que era, bueno, no es ilegal. El caso del presidente en particular era su padre, el que había participado. Él participaba como director de alguna empresa offshore, digamos. Y correspondían a años anteriores, la actividad de esas empresas, años anteriores a su gestión política, digamos. Claro, porque lo que los Panama Papers muestran es el archivo histórico de estas maniobras canalizadas a través de muchos. La pregunta que nos surgió a nosotros con Santiago Donnell en el caso de Macri es para qué el grupo SOGMA, que es por el grupo Sociedades Macri, donde Franco, Mauricio y Mariano Macri estaban involucrados como directivos relevantes, para hacer un negocio en Brasil, crear una empresa en Bahamas. Esa es la pregunta. Después si es legal, si está declarado y demás. Puede ser. Ahora, ¿qué es lo que está ocultando la familia presidencial cuando crea una empresa en Bahamas para hacer un negocio en Brasil, desde la Argentina? Según lo que leí en el libro también, dicen a muchos, se lo explican del siguiente modo. Es que al tener una empresa offshore es más fácil conseguir créditos internacionales o establecer relaciones. ¿Eso es creíble también? A ver, los argumentos son infinitos. Incluso si fuera creíble, está hablando de que en Bahamas se pagan pocos impuestos o nulos impuestos para los no residentes. Porque lo que ofrecen, el beneficio que ofrecen esto es, vos o yo vamos y abrimos una empresa en las Islas Bahamas y tenemos actividades ahí. O sea, las offshore no son para hacer actividades en Bahamas. No producen para Bahamas. No, son para canalizar una actividad. Nada más. Fondos o adquirir algo en el otro lado. Además, no tienen permitido a los no residentes, o sea, nosotros, hacer actividades con esa empresa en las Bahamas. Entonces, explicaciones hay montones. Lo cierto es que la pregunta está, ¿qué está ocultándose ahí? Porque ellos no dijeron que era para conseguir un crédito. Claro. Hay una... Cuando uno lee todas las historias, naturalmente va por los nombres de las personas, los nombres de las empresas. Una pregunta para vos y una que me hago yo. A mí una de las que más me sorprendió de las historias que se cuentan en el libro es la del hijo del exadmirante Macera. Sí. Porque uno lee Macera, hijo del exadmirante, y piensa, bueno, ¿qué tendrá que ver el hijo con su padre? Y ahí sí, a través de una empresa offshore, se relaciona la historia. Sí, es parte de una investigación judicial, de hecho, el caso del hijo de Macera, que tiene que ver con la venta de propiedades inmuebles en Mendoza, que se canalizan, una vez más, a través de sociedades offshore. Sí, pero el origen de esas... Y que tienen como origen hechos vinculados a la expropiazón, o la firma ilegítima de una cesión del inmueble durante la dictadura. Concretamente, personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura les hicieron firmar papeles cediendo sus bienes. Sí, es el caso conocido como Chacras de Coria. Sí, un terreno en Mendoza, un terreno importante en Mendoza. Y ese terreno después es vendido y subvendido a través de empresas offshore. Exactamente, esa es la historia, digamos. Y no es el único... O sea, ahí hay una clara vinculación entre una empresa offshore y un crimen de lesa humanidad. Tal cual. Y te iba a decir, no es el único represor o individuo vinculado a los delitos económicos detrás de la represión de la última dictadura militar, sino que está, por ejemplo, el represor Egea, que no solamente se dedicaba en la ESMA a hacer actividades represivas, sino que después se transformó en un financista, en un extorsionador y demás, y que tiene cuentas en Portugal abiertas a través de empresas en Islas Vírgenes Británicas. Pero también hay miembros de la política argentina, tres intendentes, dos exbanqueros centrales, bueno, un presidente, un exdiputado. Hay un montón de presencias. Pero lo que están son los dueños de la Argentina. Claro. Cuando a vos recibías la información, investigabas todos los días los documentos y la revisión de los documentos, que fue un laburo muy arduo, ¿cuál fue el caso, ahora ya publicado el libro, cuál es para vos el caso paradigmático y el caso que particularmente más te asombró? Más se te reveló como diciendo, uy, lo que encontré. Buena pregunta. Creo que de los casos más interesantes fueron el de Martín Redrado, porque no se conocía que él utilizaba instrumentos offshore para hacer negocios privados. Y lo fuerte era que aparecen firmas y operaciones el mismo día, en 2002, que asume él como funcionario del gobierno de Dualde. O sea, Martín Redrado no era funcionario público, era un economista que tenía actividad privada, que se dedicaba a comercializar, o tenía participación en una empresa que se dedicaba a comercializar productos vinculados a la AFA. Y el tipo, cuando es designado Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, lo que es el puesto número 2 o 3 de la Cancillería, en enero de 2002, en pleno estallido de la convertibilidad, él firma un papelito para dejar de ser el presidente de la empresa o el titular de la empresa desde la Argentina y crea otra empresa en Islas Vírgenes Británicas, a donde él sigue siendo el controlador. ¿Cuándo va a renunciar a la empresa en Islas Vírgenes Británicas? Bueno, ¿se acuerdan que Redrado, te acordás que Redrado siguió siendo funcionario? Pasó de Dualde, pasó... Se mantuvo durante los primeros meses del kirchnerismo... Fue presidente del Banco Central. ...hasta que llega presidente del Banco Central. Cuando llega presidente del Banco Central, finalmente los papeles muestran que él renuncia efectivamente a sus operaciones offshore, o por lo menos a estas operaciones offshore que nosotros vemos en los Panama Papers. Y es un caso que no se conocía hasta ahora, que lo encontramos con Santiago. Y además la renuncia en el momento que es presidente del Banco Central era como un poco decir, a ver si salta esto y si no. A ver, Redrado es una rarísima avis, por esto digo que es el caso, uno de los casos más divertidos. ¿Es usuario del mundo offshore? ¿Es la fuente de una filtración de información? Porque cuando está por ser despedido del Banco Central por el kirchnerismo, él difunde una lista de compradores de dólares con nombre y apellido. Y además aparece en los Wikileaks como el economista preferido de la embajada de Estados Unidos en la Argentina. Entonces es una rarísima avis de estas megafiltraciones. Aparece en los Wikileaks, usuario de los Panama Papers y fuente de una filtración. Es un caso interesante me parece, pero así como el de él, hay casos muy comprometedores como el del intendente de la NUS, Néstor Grindetti. Un caso que no conocíamos era el intendente Carlos Casares. Uno dice Carlos Casares, por ahí acá en Capital Federal no tenemos muy presente lo que es Carlos Casares, pero es el núcleo duro de la producción sojera en la provincia. Y el intendente es un intendente que asumió con el kirchnerismo, que ahora coquetea con la gobernadora María Eugenia Vidal, pero cuya esposa es Andrea Grobo Copatel. Una de las principales directivas, o ex fue una de las principales directivas del grupo Los Grobo, uno de los principales productores sojeros de la Argentina. Están todos, están interconectados. Hablando de esposas, ahora me acuerdo también porque leí el caso, está la esposa de Julio De Vido. Lo que aparece de Alessandra Minicelli es un caso que no se llega a perfeccionar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que encontramos son correos electrónicos, documentos donde un intermediario, un abogado, lo que pide es abrir una empresa a nombre de Alessandra Minicelli. Pero lo que se ve es que pasan las semanas, hay pedidos. Y una funcionaria que su función era controlar. Bueno, ella ya no trabajaba en la CIGEN cuando se abre esta empresa, que es la Sindicatura General de la Nación, pero sí, había sido funcionaria, sindicat junta de la CIGEN, del organismo estatal, encargado en parte de controlar el accionar del Estado. Y de su marido. Bueno, entre otras cosas. Y eso no se llegó a realizar. Pero sí hay operaciones del gobierno kirchnerista o de funcionarios o exfuncionarios del gobierno kirchnerista como la de Muñoz, que era el secretario privado de Néstor Kirchner, que tiene varias operaciones realizadas en Estados Unidos. Ahora, nunca se hubiera conocido el nombre de Muñoz vinculado a estas operaciones si no era por los Panama Papers. La filtración lo que permite conocer es quién es el verdadero dueño, el dueño final. Porque la empresa Weskerfield International Investments, existe. Uno googlea y aparece. Lo que uno nunca puede saber es quién es el dueño, quién es el usuario, quién es el beneficiario final de ese instrumento. Entonces, por eso ahí aparecen los nombres de los empresarios argentinos. Y como muchos de los empresarios argentinos ahora forman parte del gobierno, entonces también aparecen muchos funcionarios del gobierno. Pero como en el mundo offshore no hay grietas, también aparece toda la ruta del dinero acá. que en realidad lo que vemos con Santiago Donnell es que si bien están parte de las maniobras que están vinculadas a Lázaro Báez y que terminaron con la detención de Lázaro Báez, la ruta del dinero acá es la ruta del dinero A, es la ruta del dinero de los argentinos. Porque la misma empresa la usan empresarios de la construcción, empresarios que venden electrodomésticos, no te estoy diciendo, hacen algo parecido, abusan de la misma forma, ah, ya lo sabemos. No, no, la misma sociedad, estas que escuchamos miles de veces en la televisión o leímos en las tapas de los diarios, el mismo, la misma empresa, la usan ellos. Como si fuera un trencito del que todos se suben y, bueno, pagás tu boleto y viajás y sacás tu plata al exterior y la ocultás. Y eso termina siendo muy, muy, muy nocivo para la economía argentina. Termina socavando la posibilidad de financiar procesos de desarrollo que mejoren las condiciones de vida de las grandes mayorías. Es una de las causas centrales a lo largo de los últimos 40 años. La fuga de capitales está en la base de las crisis argentinas, no es el déficit fiscal, no es la corrupción. La fuga de capitales y los abusos y la falta de dólares en la Argentina está en la base de las crisis de los últimos 40 años. Y esta salida de Guita crece en dictaduras, en democracia, se dan dictaduras, se dan democracia, con inflación, sin inflación, con gobiernos populistas, con gobiernos de derecha, con dictaduras, con dólar barato, con dólar caro. Siempre hay fuga de capitales. Y por eso, la línea de tiempo que recorren los Argent Papers va desde los años 80 hasta 2015. Y vemos cómo hay maniobras todos los años que son o para comprar propiedades, o para ocultarle a un socio o a una esposa donde está, o a un compañero, donde están guardados los fondos de los negocios que realiza la empresa familiar. Digamos, está cómo se organizan los negocios. a escala mundial, pero Argent Papers con Santiago Noel lo que hicimos es buscar a todos los argentinos. Tomás, hay un efecto que se produce en el lector de este tipo de libros y de estas informaciones. Pasó con el Cablegate, pasó con las revelaciones de Snowden, de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, de lo que hacían las embajadas, de la cantidad de cosas que se revelaron. Cuando aparecen estas filtraciones, estas mega filtraciones, uno tiene la sensación de que se derrumba el sistema, que esto lo pone en evidencia y el sistema financiero y legal se derrumba. Y que va a pasar un cataclismo mundial porque ahora sí, después resulta que se cuenta todo esto, se publican libros y a los dos meses estamos hablando de otra cosa y todo sigue como estaba. ¿Cuál es el fenómeno de que no termina, las sociedades no terminan de comprender la gravedad de estas cosas? Bueno, creo que vos lo enunciás un poco. En parte, en la sociedad argentina me parece que todavía falta comprender la relevancia que tienen estas maniobras. No es, uy, todo se va de en sí, son todos chorros. Más allá de que la evasión es muy importante, yo te mencionaba al principio la magnitud que tiene entre los ocho países donde más guita se pierde por estas maniobras, lo cierto es que, como te decía en el bloque anterior, a la Argentina se le cortan las posibilidades de desarrollarse, de mejorar los salarios, la distribución del ingreso, la producción del laburo. Pareciera que no tienen consecuencias políticas ni económicas. Ahí voy. Y entonces, frente a esa pregunta que vos haces, lo que pensamos con Santiago es, bueno, ¿y de dónde viene? Porque pensemos de dónde viene esta filtración. ¿Cuál es la razón para entender por qué no tiene o por qué tiene un impacto limitado? Primero pensamos, como vos mencionabas, digamos, que puede ser parte de una disputa geopolítica. O sea, que se conozcan cosas de Argentina es un resultado marginal. Se pelean los chinos con los yanquis, con los wikileaks, con la filtración de la Agencia Nacional de Seguridad y ahora es una evolución de favores, entonces, no se termina de descular mucho cuál es la relevancia para Argentina. Otra interpretación que nos hacemos nosotros es la sistémica, que me parece que es la más importante. La disputa de poder al interior de esta red global de servicios financieros offshore, por ver quién se queda con la parte del león del negocio, de un negocio que permite ocultar 32 billones de dólares, 32 seguido de 12 ceros. Es como multiplicar por dos el PBI de la Unión Europea. Y lo que hay con estas filtraciones es una disputa de poder a ver quién se queda con esa guita, quién oculta esa guita, quién administra esos fondos. Cuando pasan los Panama Papers, los Paradise Papers, los offshore leaks, los Swiss Leaks y todos los leaks y papers que uno quiera, no se achica el mundo offshore, no se reducen esos 32 billones de dólares. Lo que pasa es que se relocalizan. Entonces, en tanto y en cuanto lo que deja de ser rentable en Panamá ahora es mucho más redituable y secreto en Islas Vírgenes, entonces no hay un problema de que se va a caer el mundo. Lo que hay es una disputa de poder entre los superpoderosos por ver cómo organizan su guita y quién se las administra y por lo tanto va a seguir existiendo. Y yo soy pesimista. Yo creo que por ahí no quiero hablar por Santiago, pero Santiago es un poco más optimista y él me parece que propone una visión como que se acaba la posibilidad de ocultar. Y yo soy más pesimista y creo que está bueno esto porque se nota la discusión a lo largo del libro entre las dos voces que están juntas escribiendo. Que yo creo que cuantas más filtraciones haya, lo que estamos viendo es más puja de poder a ver quién se queda con este negocio. Y el principal beneficiado hasta hoy de los Panama Papers, de los Swiss Leaks, de los Paradise Papers es Estados Unidos. Claro, y ahí es donde uno ve que eso bajándolo a la política de todos los días es donde uno ve que las acusaciones entre facciones políticas o entre partidos políticos es, bueno, ustedes roban, sí, pero ustedes también robaron antes y ustedes también. O sea, que eso se, digamos, lo que vos describías recién, se reproduce en la vida cotidiana de las sociedades porque no solo pasa en Argentina, están detenidos por acusaciones en varios países. Sí, sí, de hecho, presidentes tuvieron que dejar de su cargo por los Panama Papers. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, va a ser un concierto de acusaciones pero no hay resolución hacia adelante. el control y la legislación del mundo short es muy difícil y si no se toman medidas de alcance global no es posible controlarlo porque lo que pasa en un lado se va a otro y listo, ya está, se va al lugar más secreto. Bueno, y por último, digo breve, ahí al final del libro ustedes hablan de la era de la transparencia, esta cosa de que hoy todos podemos ser observados o todo puede ser expuesto por las nuevas tecnologías, hackeados y nadie puede guardar demasiados sus secretos pero aún así hay quienes todavía conservan el poder de que se conozcan las cosas pero que las cosas no cambien. Bueno, sí, es que esto que te denunciaba antes, lo que está atrás es la puja de poder más importante para mí que tiene que ver con cómo organizan todos sus negocios todos en Argentina y alrededor del mundo. Entonces, vamos a seguir viendo filtraciones pero los ganadores van a seguir conservando su posición de poder. Bueno Tomás, lo que yo quiero es agradecerte mucho y estoy seguro que en nombre de los estudiantes porque al fin entendimos cómo funciona este sistema. Recomiendo mucho la lectura de Argen Papers de Panamá Papers y... Argen Papers. Argen Papers y sobre los Panamá Papers pero particularmente quiero agradecer mucho a vos y en tu nombre a Santiago Donnell porque sé claramente que ha sido un trabajo impresionante y lo valoramos. Muchas gracias en nombre de los dos y siempre un placer venir a tu programa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.